Hey mis amantes del fútbol de Gol Viral, bienvenidos al canal el más futbolero del YouTube. Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías. Sin Brasil en carrera tras la eliminación ante Croacia, muchos de los exjugadores brasileños que fueron al Mundial Qatar 2022 para alentar a su selección siguen ahí para ver el desenlace de esta justa mundialista. Uno de ellos es Ronaldo Nazario, quien de momento en diálogo con Marca se mostró decepcionado por la pronta despedida de la canariña. Al igual que a Kaká Rivaldo y Roberto Carlos, otros de los ex-cracks de la verde-amarela que están presentes en Qatar, el fenómeno esperaba que los dirigidos por Tite dieran el golpe y llevaran a la sexta Copa del Mundo al suelo brasileño. Sin embargo, para eso deberán esperar cuatro años más. En la entrevista con el diario español El Ex Delantero del Real Madrid, no solo se refirió a la selección de su país, sino también a Lionel Messi, quien está buscando ganar su primera Copa del Mundo con Argentina, El Gordo. Fue claro y directo, si Lionel Messi quiere dicho torneo, deberá demostrarlo en el campo de juego. El Mundial lo merecemos todos, se gana en el campo. Argentina no es que juegue muy bien, pero tiene tantas ganas, corre tanto, pone tanto corazón. Y luego tiene a Messi, que es decisivo en la parte final. Manifestó al campeón del mundo con Brasil en los años 1994 y 2002. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Será Argentina el nuevo campeón del mundo? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.